Se lo prometí, mi gente, se lo voy a cumplir, se lo voy a cumplir, pero nada, vamos a buscar la estela, venga, venga, vamos a buscar la... al Chancho Calicortau. Yo me imagino, estoy ya viendo amanecerle cada día, estoy diciendo que es un tío, estoy ya viendo a cara mía, en una relación fortalecida, habla con Dios, me dijo que me cumplía ese día, ya te he dispuesto a lo todo porque estuvo tan estable, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ya les juro que no te veo. Dale pa' allá, Hugo. ¿Ah? Dale pa' allá, dale pa' allá, ¿para dónde tú vienes? ¿Qué haces? Ay, papá, Dios, ¿para dónde tú vienes, joven? Espera acá. Dale pa' allá. Te vengo a acompañar. Dale pa' allá. Dale pa' allá, mi hermano, ¿para qué? Ay, papá. Mira, mi hermano, dale pa' allá. Mira, 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 ya ha sentado. Está en la calle la buster, mira. Por eso después tú dices que por qué uno te deja sin celular. esta es una semana, tu no aprendes de los cantazos no me dieras un like yo espero que tu no estés haciendo un like yo espero papito yo espero tu de los cantazos no aprendes no te voy a dar más el celular este menú no va a parar sigue vacilando sigue sigue vacilando perdón de nuevo, sos así de gente ay papá dios dale pa allá compartido, gracias Naira miente dale en el grabar pantalla mira mi hermano, dale pa allá brother ay papá dios ay papá dios ay papá dios te odio esto no te preocupes papi ay si dale dale te voy a meter un bambujazo en donde en el lobo escúrate con el lobo dale ven acá para que me lo comas ahora ay papá dios señor mira el dejo el relajo mi hermano hey te deja el relajo brother no van a bloquear el esto no se hace mi hermano después te quito el celular y está y está joder que te joder encima de uno dame el celular miente te voy a dar un pasto yo miente vamos a dejarlo cagar tranquilo miente no, no porque sabes que estoy encabronado porque sabes que estoy encabronado ya sabes ya me fue esta cámara miente dímelo mi frena ya dímelo qué es lo que hay que es lo que questo pasando ya sé estás por ahí ¿Y qué, mi gente? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué lo estamos haciendo? ¿Verdad? Cuéndemelo a Sammy. Ah, qué lindo. Lo que no es igual, no es verdad, ¿verdad, mi gente? Que cabrón, que yo lo... Cagando. Mi gente, si quieren que yo lo haga otra vez, otra ocasión. A su disposición este, mira, ya. Oye, a este, carando. Están las bambúas, están las bambúas. Sí, están las bambúas. Mira, déjame llamar a mis nenes que estoy afuera y él te sigue. ¿Sí, sí? Sí, él te sigue. Aquí te llamo el aire. Dios te bendiga, papi. Saluda a Alvin. ¡Pum! 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 ¿Cómo estás? ¡Pum! ¡Pum! ¡Esta es! Mira, mira, mira dónde está, mira. No, tío ya está, tío ya se fue para la bambúa. ¿Era? ¿Y asiglaron el paño del villano? También, lo asigamos ya, por fin. ¿Cuánto pesaba el pu? ¿Cuánto pesaba el pu? Que dañó el paño. Muchacho. Muchacho. Este sigue, él está en Cornelico, allá en el frío. ¿En Cornelico? Sí. En Cornelico, en Cornelico. Ya. ¿Está frito para allá? ¿En la casilla o nada? ¿Hace poco por el Príncipe? El Príncipe, sí, yo estaba por el Príncipe. ¿En Jolio? Ah, en Jolio, mira para allá, cerca de Josqui. Jolio, Baja Chuse, sí. ¿Pero dónde estaba? ¿En el barrio? En un dispensario, haciendo una promoción. Ah, para allá abajo. Sí. Ah, pues mis nietas están allá, mis nietas están allá. Ya. Esa es mi nene, el del medio. Sí. Están cogiendo por ahí una bebé, la otra pelú y la otra en la escuela. Mira. ¿Qué es? Eh. Pues dale, mami. Pues dale. Mira, mira el tío, mira el tío dónde viene allá, mira. A pelear con el, con, con Arvin. Que lo riera. Mira. Yo veo que está allá afuera, que está allá afuera el nene. Y lo sigue. Este es Cornelico. Saludos, ahí está, le quité el celular porque nunca hace caso. Papito. No, nunca hace caso. Ahora te quedaste sin celular, papito, ya lo sabes. Dos semanas vas a estar sin celular y este video yo voy a ver cómo lo borro. No, como, carajo, yo borro esta mierda. Madre de cabrón. De cabrón. De cabrón, yo borro aquí. Mira, yo no entiendo este celular tuyo. Ay, papá, Dios. Mira, ¿dónde tú apagas esto? Es Cornelico. Yo no entiendo este celular. Estos celulares de Obama. Toma, apaga esto. Apaga esto y me vas a dar el celular, papito. Sabes que te vas a quedar dos semanas sin celular. Apaga la vaina esta, dale, rápido. No te preocupes, yo no voy a coger. Tú a pie no te vas a ir. A pie no te vas a ir. A pie tú no te vas a ir. A pie tú no te vas a ir. No te preocupes. No te preocupes. Pero ese no fui yo. ¿Qué? Esa no fue la mía. Dale, que yo me voy. No te preocupes. Te lo vas a ir, en pantalla, mi gente. Yo voy a borrar este vídeo. ay papá dios dale a acabar el vídeo que yo no entiendo este celular estoy hablando con el vino apaga el vídeo no apagarla si a la madre como se apaga esta porquería de celular donde caramba uno le da finalizar a este celular para estos celulares de obama de mama a mí aquí